capítulo 54 en donde dios deja de ser un tema de actualidad lunes 24 de mayo cuatro días después del discurso en la plaza de toros ya no hay comentarios ya no hay desencanto y protestas ya no hay más que indiferencia general y olvido premeditado ya nadie se ocupa de dios ni de españa ni en américa ni en el extranjero y en madrid las gentes que le reconocen al pasar por las calles por las calles limpias de banderolas de colgaduras de palmeras de flámulas de flores y de guirnaldas por las calles de tránsito corriente y normalizado exclaman dándose con el codo pero sin sorpresa mira dios dios sí hombre sí dios aquel del hongo que se ha parado a dejar pasar el camión de ladrillos así y agregan pero no se iba el jueves a provincias pues por lo visto no se ha ido después de lo cual las gentes siguen hablando de sus cosas y cuando un cronista le anuncia al director de su periódico voy a hacerle a usted un artículo sobre dios porque me han dicho que el director contesta será mejor que elija usted otro tema para su artículo querido menéndez por ejemplo esos casos de tifus que en logroño o la actitud del gobierno con respecto al cambio de uniformes en el arma de en el arma de infantería hombre porque dios no es un tema de actualidad a quién le va a importar ya eso sin contar con lo impopular que se le ha hecho a la gente créame créame es preferible que escriba usted una cosita sobre eso del tifus en logroño y